Temunes, que está poniendo Rodrigo en esta mañana, recibimos a Gustavo Dalí. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Todo bien. Te vi ahí meter un... Sí, aparte es una música que puede venir bien a los temas que vamos a estar conversando hoy. Puede ser un poco contemporánea con lo que vamos a conversar. Bueno, vamos a hablar de esta tecnología que tiene ya 50 años, Ethernet, que es lo que nos permite estar en este mundo hiperconectado. ¿De qué se trata? Sí, es un momento también de aprovechar para repasarlo, porque para mucha gente, directamente, algunos quizás no hayan escuchado nunca hablar de esta tecnología, pero sí lo hemos visto en los cables que están muchas veces cuando uno recibe, por ejemplo, un router para su casa, hay un cable generalmente amarillo, bueno, puede variar el color, pero generalmente es amarillo, que es un cable que a veces ni siquiera se usa, cada vez se usa menos, por lo menos obviamente en esa funcionalidad más doméstica, y bueno, está ahí, queda como un poco, como que pasa desapercibido, pero sin embargo ha sido, a lo largo de estos 50 años que se están cumpliendo en estos días, muy pero muy importante, no solamente para entender, como decías vos, Lu, este mundo hiperconectado, este mundo tan digitalizado, sino también para entender el avance de la tecnología en la segunda mitad del siglo XX. Bien, pero ¿qué es específicamente y para qué se creó? Bueno, ¿qué es Ethernet? Bueno, Ethernet es básicamente un estándar, es ya algo más que un protocolo, es un estándar, esto quiere decir que es una tecnología que se utiliza de forma generalizada en todo el mundo para poder darle conectividad a, bueno, una red que podría ser local, también podría ser una red local conectada con otras redes, pero su uso, digamos, en los comienzos sobre todo, que ahí lo vemos por ejemplo el típico ejemplo del cable de Ethernet, es un uso que estaba pensado para poder conectar chicas computadoras dentro de una empresa, por ejemplo. Y ahí fue que en el año 1973, un grupo de, bueno, de investigadores, desarrolladores de Palo Alto en California, Estados Unidos, lo que lograron de alguna manera fue desarrollar este primer sistema de Ethernet que lo que hacía era básicamente conectar a través de cables computadoras que estaban dentro de una misma empresa. Y eso obviamente estaba totalmente por fuera de lo que es Ethernet, básicamente lo que buscaba era una comunicación o una intercomunicación entre esas máquinas para, por ejemplo, la gestión corporativa, para poder intercambiar datos internos, eso lo que obviamente generó en los siguientes 10 años, del 73 al 83, fue que se fuera de a poquito perfeccionando y mejorando y de a poquito se fuera extendiendo a otras empresas que fueron encontrándole obviamente un sentido o un interés a ese tipo de tecnologías y empezó ese aceleramiento en el manejo de los datos y de la información, porque hasta ese momento si no lo que tenías que hacer era extraer esa información de una computadora y llevarla físicamente a la otra. La pérdida de tiempo total. Y de capacidades, porque estamos hablando de que obviamente en aquel momento todavía no había tecnologías portables que permitieran extraer y llevar a otro lugar físico un montón de datos. Entonces, en los primeros 10 años fue a poco. En el 83 se generó, bueno, ya lo que es el estándar que hoy conocemos, que está obviamente utilizado para un montón de hechos, y ahí es donde empieza a acelerarse. Ya en la década del 90 empieza a aparecer Internet y los Ethernet, que son cables pero también son sistemas, y ahora vamos a hablar un poco de las dos partes importantes para entender esta tecnología, juegan obviamente un rol muy importante en la aceleración enorme que ha tenido el mundo digital y el mundo de Internet. ¿Por qué? Porque antes de que existiera Wi-Fi, muchas de las comunicaciones y muchas de las conexiones, si no todas, necesitaban de estos cableados. Entonces los cableados de Ethernet, en su primera versión de cable coaxial, después en cables de par cruzado y ya ahora en los últimos tiempos con la fibra óptica, han tenido tres versiones que lo que hacen justamente es ir cada vez hacia una conectividad mayor y más eficiente, con lo cual pasan 50 años y Ethernet evoluciona, pero sigue manteniéndose intacta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es una tecnología que realmente lo que ha hecho fue mutar y evolucionar de una forma muy interesante, pero siempre manteniendo la misma base que es este protocolo, o podríamos decir este estándar que estamos hoy celebrando y de alguna manera trayendo a la conversación para entender lo importante que ha sido sobre todo poder construir sistemas para que la información fluya y para que los distintos dispositivos la puedan interpretar. Ahora, y viendo lo que es, lo que significa y lo que se ha logrado en el paso de los años, ¿qué rol juega en el desarrollo de Internet tal como lo conocemos? Y bueno, en su momento fue un desarrollo y una actuación muy importante porque justamente lo que permitió fue que la Internet corporativa o militar o experimental se pudiera de alguna manera también extender a lo local, a las redes domésticas y demás, y como les decía al principio, al no estar la presencia de Wi-Fi tan fuerte o directamente no desarrollada, mucho dependía de este tipo de cables o este tipo de dispositivos que tuvieran este sistema o que estuvieran de alguna manera adaptados a esta función. Entonces, toda la informática, toda la parte de hardware, que es obviamente muy importante para la construcción de las redes, ha dependido siempre de Internet y a su vez, Internet le ha dejado también como un gran legado a toda la evolución de Internet, un sistema que permite que esa comunicación fluya, es un sistema que permite que los dispositivos de alguna manera puedan interpretar esa información que llega a través de paquetes, lo que puedan hacer es, obviamente, trasladarla de un lugar a otro y entender y sobre todo también etiquetar esa información. Entonces, con Internet lo que se fue sumando fueron capas de información adicional a esa red de Internet y eso es lo que permite que la información, por ejemplo, entre a nuestra computadora y salga de nuestra computadora hacia la Internet. Hoy por hoy, quienes, por ejemplo, utilizan, por ejemplo, los gamers, que utilizan los videojuegos y necesitan tener la mayor precisión de FTPs y FPSs en sus monitores, lo que hacen es usar cable, o sea, no usan Wi-Fi. ¿Por qué? Porque la velocidad y la precisión y la seguridad y la estabilidad que te da ese cable hasta el día de hoy sigue siendo fundamental y sigue siendo mejor. Y, obviamente, estos cables que han evolucionado y han aparecido nuevas categorías, hoy ya llegan a poder trasladar hasta más de 40 GB por segundo en sus protocolos, con lo cual también hablamos de un tema que ha evolucionado y ha acompañado eso que decíamos, ese crecimiento tan exponencial. Para cerrar, ¿cuál es el futuro que imaginamos para esta tecnología? Y el futuro de esta tecnología justamente es ese, es más robustez en cuanto a la aparición de nuevas categorías de cables, a nuevos sistemas que utilizan este protocolo o utilizan esta tecnología y que lo que hace justamente es ir como cada vez dando, por un lado, más velocidad, que es lo que más se precisa, velocidad de un punto a otro, pero también fortaleciendo ese pasaje. ¿Por qué? Bueno, porque Ethernet, obviamente, tiene una desventaja, entre comillas, que es que cuanta más distancia haya de cableado, más pérdida de información o de velocidad de transmisión de datos hay. Y, bueno, eso es uno de los grandes desafíos, lograr, ya a través de la fibra óptica, se ha mejorado mucho, pero seguir mejorando con nuevas tecnologías, con nuevos hardware, que esa información pueda fluir y que pueda ir de un punto a otro muy lejano del planeta en tiempo prácticamente récord, que es un poco lo que hablábamos en el caso del gaming, pero también, obviamente, es muy importante para todo lo que es el mundo corporativo, para las empresas, para los sistemas de funcionamiento, desde todo punto de vista de gestión, este tipo de tecnologías es un arma y es, mejor dicho, una herramienta muy importante para poder desarrollar tecnológicamente el mundo tal como lo conocemos. Como lo conocemos. Buenísimo, Gustavo, como siempre un placer. Un placer es mío. Muchas gracias. Dale, la seguimos. Nos vemos la semana que viene. Dale. Genial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.